...de músicos cubanos, desde los cuales bloqueó también, ella no era que fuera una persona angelical, intentó bloquear a Celia Cruz, por ejemplo, a no dejarla surgir. A los hombres sí los estimulaba, pero para las mujeres ella no era muy generosa, digamos. César, me habló de un programa de radio que usted hace en una emisora cultural, la de la Tadeo, y no lo digo por anunciarlo como propaganda, que no se tenga esa noción, creo yo, de que cuando uno menciona algo en la televisión está haciendo un comercial. Estamos educando, divulgando, informándole a la gente lo que hay de bueno para ver o para oír. Su programa es a las 8 de la noche, lo felicito, es un programa, no debiera decirlo en su presencia, excelentemente bien investigado con un fondo fonográfico inagotable, porque usted tiene verdaderas ollas, tesoro de la música. Yo nunca he creído que los discos no se consiguen, que no se repiten, aunque hay muchos discos en 78, pero usted hace un buen programa de radio que por fortuna se repite. ¿Y el título? ¿Cuál es el título? Conversación en tiempo de bolero. Eso es un bolero que creó el cubano René Tusset, y que lo canta Vicentico Valdés. Es muy lindo, estoy muy encariñado con el programa. Sí. Me apasiono toda la semana buscando discos, y si no los tengo con los amigos. Lo he visto yendo a la 19 a buscar las cosas más exóticas. Estos días, por fortuna, a mí se me ocurrió, yo recuerdo haber oído, o recordaba haber oído dos o tres boleros cantados por Leonor González Pina, la reina, la negra grande, y en realidad existían. Sí, sí, claro. Allá los conseguimos y por fin los pudimos colocar. Y a Matilde Díaz, unas joyas que también por generosidad de Hernán Restrepo Duque, del año 43, con el grupo de Rafael Hernández, también pudimos pasarlas. Hay buenas discotecas y buenas colecciones en Colombia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las mejores que usted conoce? Bueno, en discos larga duración, Hernán Restrepo Duque es de lo que más me asombra aquí en el país. Sí. Hay coleccionistas en Barranquilla, como Enrique Chinchilla Gómez, de La Vieja Guardia, que tiene mucho disco, Augusto de Pombo Pareja, en Cartagena, especialista en bolero, también. Aquí en Bogotá existe un hombre de Cali, Pedro Puente, que tiene de la música bailable del Caribe una colección también increíble. Y en discos de 78, el más renombrado es Antonio Cuellar, con una colección incalculable, de discos de 78, que ya todos poco utilizamos, ¿no? Entonces recorrimos a él cuando necesitamos algunas joyas que solamente fueron impresas en ese tipo de disco. Pero no crea, el disco de 78 se sigue oyendo. Por estos días, no solamente oí, sino que vi un anuncio en una gran revista de discos, la revista inglesa de Cramophone, sobre un aparato nuevo, muy perfeccionado, para tocar discos de 78. Hay gente que todavía oye su 78, que no han sido transcritos o a larga duración o al disco compacto, y bien limpiados, bien cuidados, con este aparato dan un sonido donde casi desaparece el ruido de superficie. Además, usted lo puede trasladar o a un cassette, una cassette, o lo puede trasladar a una cinta, ¿no es cierto? Porque en realidad sí hay mucha cosa de 78 que no ha sido vertida a larga duración, ¿no es cierto? Exacto, sí, todavía, algunos artistas que grabaron dos o tres canciones apenas, ¿no? Y que no dan para un long play, entonces sigue valiendo ese disco de 78. Otros programas interesantes de buena música popular, bien hechos en nuestra radio. José Arteaga es un buen programa, ¿cierto? Claro, también mi amigo en la Tadeo Lozano, muy informado, muy estudioso, y con una selección muy fina. De salsa más que todo. Guarino Caicedo. Guarino Caicedo en la Radio Nacional. En la Radio Nacional, también periodista del tiempo. Sí, él es un conocedor muy, muy, muy en serio, ¿cierto? Claro. Sí. En Cali existe un muchacho, Gary Domínguez, de la Taberna Latina, quien, música moderna, del 60 para acá no más, de Cuba y de Puerto Rico, tienen un buen programa allí en esa ciudad, ¿no? Y sitios especializados donde uno vaya a conseguir, o en 78, o en larga duración, en Bogotá también, cosas raras, no reimpresas, también hay un buen sitio. Bueno, creo que sigue siendo insustituible San Victorino y la Avenida 19, que es el mercado nacional más grande, ¿no? Donde he conseguido unas joyas inapreciables. Usted va con frecuencia ahí a ver qué hay. Por la 15 en Cali también, el mercado popular en Barranquilla, y en Medellín, por el Parque de Berrío, ahora creo que lo han trasladado, que sacaron con el metro a los vendedores de discos viejos, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Un disco muy hermoso para mí, una verdadera sorpresa, hecho en París, que no se consigue en Colombia, sobre esa artista formidable, que no se presenta mucho. Usted la, digamos, la rescató el año pasado. Claro, claro. En su adolescimiento, la totó la momposina. Sí, ha sido... ¿Este disco cómo lo consiguió? ¿Ella misma no sabe que existe este disco? ¿O no lo tiene? Ella me lo regaló, pero creo que entregó todo lo que tenía y ahora se ha quedado sin el disco. Totó la momposina, como otros tantos artistas nacionales, son de las personas que nosotros hemos estimulado desde el goce pagano para intentar que se muestren nuevos valores. Yo recuerdo que allí nació el grupo Nietzsche, que ahora tiene, pues, más fama que calidad, pero por lo menos el inicio de sus presentaciones fue allí. Y una obra también tan importante como Totó la momposina, que ha trascendido los linderos nacionales, lo de Francisco Zumaqué, dedicado a la música popular. Francisco Zumaqué, el hijo, ¿no? Porque existe el viejo, creo que de Montería. Su padre que tocaba en una banda, en una banda de pueblo y él nos contaba que... Eso también, eso fue en la 74, donde después de varios meses de ensayo y de reunir a de los mejores músicos jóvenes de este país, logramos que Zumaqué se metiera en la música popular, a hacer una síntesis, un poco de música clásica, de jazz y con predominio de la música popular. Y el resultado es ese. Y ha salido Macumbia, que es uno de los discos más interesantes y más elogiado que yo haya encontrado a nivel internacional. Lo mismo que el de Totó, una voz que la tenemos casi marginada, que no hemos apreciado lo que vale. Su labor, además, de investigadora con las viejecitas momposinas, donde ella ha extractado tradiciones ya casi perdidas. O sea, que una verdadera... Y con su voz tan hermosa que está en este momento en su cumbre, que eso sí lo han apreciado en Francia. El disco es premiado en Francia y ha cantado en el Teatro Olimpia. Una artista muy importante que se merece más presencia, más continuidad entre los públicos. Tengo otro libro muy interesante, no muy conocido. Quiero que no lo comente, César.